bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos bueno vamos a continuar con lo que desarrollamos se acuerdan en el área de la física nos enfocamos en lo que son vectores a vectorizar aprendimos a definir la que eran los componentes por aquí veamos el enlace para que se recuerden lo que vimos el vídeo pasado y el día de ahora pues nos vamos a enfocar a encontrar la magnitud del vector e incluso su dirección o sea el ángulo vamos a calcularlo a partir de los elementos que habíamos visto en el vídeo anterior y que pienso de que de una manera sencilla pues aclarar un poco sobre la conceptualización de lo que son vectores así que haremos más largo como decimos vamos a ver el vídeo bueno vamos a iniciar haciendo recordatorio se acuerdan que en la sesión anterior veíamos lo que era componente del vector estableciamos un vector desde lo que es este las coordenadas cartesianas x y y establecimos las o sea que un vector tiene dos componentes si lo queremos ver en dos dimensiones la componente en y la componente el componente x un ángulo que llamó a un día de ahora y su magnitud la magnitud del vector esto es como analizar un triángulo rectángulo es lo mismo habíamos definido por ejemplo para calcular los ángulos para gente del ángulo va a ser igual a la componente en y entre la componente en x y eso es igual el ángulo de la tangente de la componente en y entre la componente en x si queremos hallar su magnitud utilizando pitágoras es como que yo sume los cuadrados de las componentes y a eso le sacó rey entonces cuando tenemos más hay otra forma complementaria en la cual le podemos conocer los ángulos se ocupó el coseno del ángulo el seno del ángulo y ahí podemos incluso con esto determinamos las componentes pero ni ahora no nos vamos a enfocar en eso incluso vamos a seguir con este ejercicio si se recuerdan incluso ahí hemos compartido el enlace al video pasado donde desarrollamos este que vamos a hacer ahora este bueno este como ya nos daba la magnitud y el ángulo pero ahora vamos a determinar vamos a ver el siguiente ejemplo para que tenga una idea vamos a suponer que tenemos un vector donde desconocemos su ángulo no tenemos ni la mínima idea de cuánto vale pero vamos a cambiar aquí el color para poderlo representar de otra manera pero si conocemos sus componentes ah o sea que conocemos la componente en y por qué la componente lleva de tres por es el metro centímetro milímetro pero tiene una y la componente en x bueno aquí estamos estamos ahorita nos ha alcanzado una pequeña lluvia pero si escuchan algún ruido es una lluvia que ayuda a reflejar el ambiente veámoslo desde ese punto de vista positivo ya bueno si queremos la componente x digamos que tiene como unidades cuadras tenemos entonces que nos piden que encontremos la magnitud del vector la magnitud del vector que vamos a representar esta madera y su ángulo entonces cómo podemos encontrar esto porque es sencillo no requiere nada pero nada de que se me compleja vamos a ocupar lo que ya tenía o sea lo que acabamos de explicar si queremos por ejemplo vamos a lo primero quizás la magnitud del vector la magnitud del vector se obtiene utilizando pitágoras y pitágoras yo tenía que conocer las componentes del lado opuesto que sería y el lado adyacente que es la componente en x y sus cuadrados ya me va a ir o sea que debo de colocar a la x al cuadrado más a a la y al cuadrado y luego sacó un raíz eso me va a dar la magnitud del vector yo ya me fui lo hice de un internacional entonces todo va a tener que miramos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado y esto es equivalente a tener la raíz cuadrada de 16 más 9 eso cuenta es la raíz de 25 que sabemos que es igual a 5 por lo tanto la magnitud lo voy a colocar acá sólo que nos faltaría encontrar el ángulo el ángulo el ángulo podemos hallarlo con la tangente inversa se aplicó se acuerdan digamos los teoremas de trigonometría la tangente igual al lado opuesto del ángulo que sería la componente en y dividido entre la componente o el lado de ese entonces el ángulo va a ser igual a la tangente inversa o sea que fácil de 3 entre 4 me ayudan hacen ustedes el cálculo yo lo voy a hacer acá con la que la hora que tengo a la mano vamos a compartiendo sería vamos a dividir 3 entre 4 y eso le vamos a sacar la tangente inversa le va a dar puntos 34 puntos 75 le vamos a sacar la función inversa a eso vamos a ver también te inversa da 36 punto 87 grados 36 punto 87 grados ese es el ángulo con el que está digamos saliendo ese vector a partir de 36 punto 87 así de fácil y es sencillo el desarrollo de estos ejemplos espero me hayan comprendido de esta forma hemos representado lo que son vectores de una manera simple y sencilla creo que con lo que desarrollamos de alguna manera este ayuda o facilita a tratar de entender esos elementos o esos este aspectos que a veces no no a veces no lo comprendemos de manera más eficiente y la idea de esto pues que a partir de ejemplos sencillos puedan ustedes visualizar y entender lo que trata este tipo de temas en el área de la física que son vectores que son muy importantes para analizar lo que es todos los aspectos físicos que vemos en los diferentes temas así que espero me hayan comprendido no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos como canal ph asesoría empresarial y educativa semana a semana ya es lo que tratamos nosotros de ayudar con este tipo de asesorías asesorías educativas que van orientadas a que tienen problemas en los números específicamente los temas de matemática y la física así que nos vemos en un próximo vídeo se cuidan en un próximo vídeo Gracias por ver el video.